Y para mi sorpresa, íbamos caminando y nos encontramos con este árbol de acá, que es un árbol de guanábana, jamás lo había visto. Bueno, vamos a alimentar al ternerito con este cosito, entonces el ternero se le quitará la mamá al tercer día. ¿Qué está haciendo el perro? Ahí hay uno, hay dos, ahí va uno, ahí se ve, se está moviendo, se movió, saltó. Y aquí hubo paramilitares, como sabe, yo sé que no hay minas. Bueno familia, el día de hoy nos encontramos aquí en Colombia y justamente nos encontramos en una finca que se llama El Morichal, en el Meta, en los llanos orientales. En esta finca se preguntarán qué hacemos el día de hoy por aquí y estos dos días que vamos a estar visitando este lugar. Pues estamos quedándonos en este rancho que tengo aquí detrás, el cual se los mostraré más adelante. Y este lugar tiene cosas muy interesantes para muchos de ustedes porque son cosas que a lo mejor jamás han visto, jamás han pensado cómo funciona cierta parte del campo colombiano y qué costumbres, qué cosas pueden hacer para sobrevivir en estas lejanas tierras para muchos de ustedes. Así que vamos a explorarlo juntos y vamos a ver qué podemos encontrar por estos lugares. Bueno, aquí ya estamos haciendo la entrada al rancho, esto va a ser un tour súper rápido. Primeramente tenemos este pequeño como patiecito cubierto que tiene dos hamacas, deliciosas para poder relajarse después del almuerzo, después del desayuno. Aquí pueden ver un poquito la construcción, con láminas, mucha madera. Aquí tenemos el comedor principal, pues afuera. Aquí ya entramos a lo que viene siendo propiamente el rancho. Bueno, pueden ver que las paredes están hechas como de barro oñiga. Luego por este lado, vamos a ver, tenemos las escaleritas para el piso de arriba. Por aquí abajo tenemos todo lo que viene siendo el homenaje, la cocina, la cocina, un mesoncito, un horno, bien humilde, bien tranquilo. Y tenemos aquí baño hombre y baño mujer, que realmente son lo mismo, solo que pues están divididos en hombre y mujer por algún motivo desconocido. Y bueno, si entramos al baño que tiene, la entrada es súper pequeña, un lavamanos, un espejo, ahí estoy yo, y una ducha muy pequeñita, muy pequeñita. Aquí un baño, pone el pie donde no es, como en este huequito, pues uno se desmierda, si va bajando por la noche, la cuenta, pues adiós, máster. La casa es construida en madera y tenemos las dos camas. Un pequeño tour rapidísimo. Bueno, ahora sí, ya, dejamos a las vaquitas atrás. El establo que tenemos ahí atrás, ¿no? Pues bueno, ya vieron el proceso de ordeño de las vacas. En primer lugar, pues cogen y le ponen concentrado a esos barriles que vieron. Que ese concentrado es el que hace que pues la vaca, entiendo que se distrae, entra a la parte donde está el corralito, pequeñito, y le ponen en la ubre esos succionadores, que son los que sacan la leche de ese motor que se escuchaba súper durísimo cuando lo grabamos. Luego también antes de que le pongan lo de la leche, le amarran las patas, obviamente supongo que para que no vaya a pegar pata, no se vaya a alterar, y ya luego cuando la vaca, pues terminan con una vaca, la pasan al siguiente establo, que es como el de las vacas que ya comieron, y otra, ponen otra vez concentrado para que la vaca siguiente entre. Y luego de ahí, pues ya nos dirigimos a todo lo que vieron, que fue el campito este, que salimos de ahí para redirigir todas esas vacas a un campito donde había más pasto para que después esas vacas se pudieran alimentar, y de ahí ya sí para la mata de monte. Y de ahí ya sí nos encontramos adentrándonos un poquito en la mata de monte para ver si podemos encontrar algún miquito o alguna especie así como rara de ver, que igual se supone que es difícil porque me estaban diciendo que, de todas maneras, pues no es totalmente común que un humano siempre pueda ver o micosos, o perezosos, o todo eso, porque pues de todas maneras siempre se esconden de la actividad humana. Entonces pues vamos a ver si logramos encontrar algo. Este es el panorama. A este lado, una finca de matas de plátano, que también me estaban diciendo que justamente todo esto que hay aquí era como esto de aquí, es decir, era monte, pero los dueños compraron las hectáreas de monte, las quemaron todas, las talaron y hicieron su cultivo de, pues de su mata de plátano. Vea, acabamos de pasar entonces la cerquita. Pasamos los piecitos y ya está. Entonces vamos a seguir para allá. Adentrando vamos a ver si encontramos o no. Se suele pasar por aquí el piecito. Pase tranquilo que le vaya a caer la cama. El lago último asunto es mi lago. Se empieza a dejar de ver el sol y se empieza a ver mucha más mata, pura mata lo que sea alrededor. Y por donde se va cruzando también. Y estaba diciendo ahorita el Jose, que bueno que yo pregunté que si esto había sido zona de guerrilla o lo que sea, y parece que no, pero sí de paramilitares. También es bárbaro ver cómo pues eso, acabamos de salir de allí, que es la matica de monte. Y ahora estamos en un terrenito plano, que es pues pastico y mierdas, pero pues porque obviamente lo están arreglando para poder cultivar y para poder hacer vainas. Pero pues claro, es súper raro ver en la mitad de toda la selva o toda la mata de monte que llaman ellos, pues ver eso, este terreno aquí planito. Y luego igual a los lados pues selva, selva. Si ustedes ven allá adelante, eso allá también es selva, 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 mata de monte, mata de monte, mata de monte, por todos lados. Y otra cosa que estoy sintiendo ahora que me estoy dando cuenta es que bueno, estoy ya sudando por todos los flancos. Tipo yo creo que pues obviamente uno tiene que estar como adaptado al clima, al calor, al sol, a las temperaturas. Ya que bueno, el pasto es alto, bueno caminar entre pastico alto. Igual aunque vamos siguiendo un caminito también es difícil. No sé, todo eso hace que igual no cualquiera con un físico pues muy malo pueda ir caminando ahí por medio de mata de monte, llanos orientales, mata de monte. La gente aquí igual tiene su buen físico. Suben brazos, sus buenas cosas por todas las vainas que hacen aquí en el campo. Lo cual obviamente les da el mérito de poder atravesar todo esto como si fuera nada. Las hormigas ahí transportando hojitas y alimentos y todo. Ya como van ya allá. Vean esa línea tan larga, todas estas hormigas, 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 transportando y van por allá a verlos. Así que parece que vamos a encontrar miquitos de los dos, o sea, arawatos, que son los que son grandes y los otros los titís. Parece que verlos, ya para mí es difícil grabarlos, imagínense. Ahí están, vean. Ahí se están moviendo. Bueno, entremos a ver si somos capaces de perseguirlos. Camino, Juan. Bueno, vamos. Hagamos el esfuerzo. Es que estos... Hay que verlos así al aire libre, digamos, como en plena libertad. Claro, es difícil y además es que son súper difíciles de grabar. Bueno, pues son chiquitos, se mueven rápidos. A ver, a ver, a ver. Ahí hay uno. Hay dos. Ahí van un último. Ahí se ve, vean. Ahí se está moviendo. Se movió. Ahí no se está viendo directamente. Parece que es muy jodido captarlo con la cámara. Yo sí lo veo, pero... Ah, claro. Es que vea la curiosidad. Ahí están diciendo que el mico araguato, que es el que estamos mirando ahorita, naranjita que acabo de grabar. Que, bueno, se alcanza a apreciar más o menos. Ese miquito es el mismo mico araña y el mismo famoso mico aullador. Que ese sí es, pues, bien famoso el nombre del mico aullador. Que ahora están diciendo que es el que por las noches, cuando como que sopla el viento y la vaina, entonces ellos comienzan a aullar. Increíble. Esa fue la travesía para poder entrar a la selva, solo para ver un miquito, dos miquitos aulladores. Que además, apenas me puse debajo, se pusieron a mearme encima. Lo cual es, pues, no sé si símbolo de que querían que uno se fuera o lo que fuera. Pero bueno, se le paran uno encima y lo me dan. Así que me tocó correrme para que no me hiciera una lluvia dorada ahí encima. Estas son las zorras. Estas son unas vacas F1 o 5 octavos, 3 octavos. ¡Wow! ¡Qué matemá! Que son una raza brasilera que se llama guirolán. Sale la mezcla del holsten con el guir, que son los productores de leche para el trópico. Vacas mucho más resistentes al trópico y producen leche. Y ese son el fenotipo. Salen de diferentes colores. Negras, blancas, rojas, manchadas. Así son. Y estas son las zorras de la finca. ¿Tres zorras son las que no están produciendo? Son las que no están produciendo. Las que están en proceso de embarazo, digamos, de proceso de gestación. Y también que están muy jóvenes todavía para que las monte el toro o inseminación. Algunas de las dos. También se pueden programar y sacar mejores razas o mejor calidad de genética. Las vacas que no producen leche. Entonces están en otro campo distinto. Pero igual las mantienen. Veanlas, esto tiene un cacho. No, que me están criticando porque yo no veo. O sea, tipo, tengo lentes de contacto y todo. Pero soy muy ciego para poder encontrar cosas en las formas, digamos, en la selva o cosas así. Entonces, pues, ahorita cuando estaban los miquitos, todos me estaban señalando que... No, ahí está el mico, yo no sé qué. Ahí está el mico, yo no sé qué. Ahí está el mico. Ahí está el otro, yo sé qué. Y yo no lo veía, pero pues porque no veo. O sea, no lo captivo. No soy capaz de ver como las figuras así tan fácil. Entonces, tengo que me las señalen y me las dibujen. Claro, eso hay que aprender a detectarlos y a mirarlos. Porque uno ve todo igual. Y realmente no es todo igual. Hay distintas cosas, pero pues es como todo. Como el que sabe de arte detecta el arte. Pues el que sabe de selva ve la selva. Y para mi sorpresa, íbamos caminando y nos encontramos con este árbol de acá. Que es un árbol de guanábana. Jamás lo había visto. Y tiene una fruta que es muy deliciosa, la cual sí había probado antes. Que tiene un interior blanco muy rico como un manjar. Y con la cual también se hacen jugos aquí en Colombia. Y por el otro lado, también allá hay otro arbolito. Otra cosa que se llaman supuestamente mangostinos. Pero tenemos que confirmarlo ahora porque no estamos completamente seguros. Más, cojo más. Que esas son naranjas tan gelo. Acaban de confirmar por el interno. Vean, ya están verdecitas, pero me dicen que igual están dulcecitas. Así que vamos a coger un par para hacer jugo. Tengo las manos llenas de hormigas. Porque había hormiguitas en las naranjas. Pero bueno, no pasa nada. Impactante, ¿no? Es otro árbol más de fruto. Es decir, tenemos ya dos. El de guanábana, el de naranja. Y bueno, ya todos los demás que vayamos viendo por el camino. Vean, expedición de árboles número 3. El que está aquí atrás justamente es un árbol de limón. O sea, que hay varios. No solamente los dos que dije antes, hay también de limón. Y ya confirmamos que el rojo que estaba al lado del de guanábana no es mangostino, sino ramustán. Desconozco qué es ramustán, pero lo estaban viendo en pantalla en este momento. Mejor dicho que no. Ahí también hay de piña para la niña y no sé qué más cosas, pero de todo, de todo. Es que los llanos orientales están cargados de cosas. Tierrita caliente con muchas cosechas de muchas cosas naturales. Lo cual es impresionante. Y por último, para agregar, le dicen la despensa de Colombia. Ya sabemos por qué. Finalmente llegamos y este es el premio merecido por haber llegado. Una polita. Claro que están escuchando al fondo de gente bañándose. Porque lo que pasa es que justo al caminar por todo ese pasto y todas las cosas, pueden haber garrapatas y puede que esas garrapatas se queden metidas en el pantalón o lo que sea. Entonces hay que quitarse el pantalón, lavar el pantalón, quitarse todo y meterse a bañar de una vez. Y ahí perdonan las pintas, pero... Esto es fundamental, esto que están viendo aquí es fundamental, hay que echárselo por todo el cuerpo, porque si no los mosquitos y los bichos lo destruyen a uno. Y bueno familia, ya nos tenemos que proceder a acostar porque mañana nos vamos a levantar a las cinco y media de la mañana para poder ir a ver el amanecer y a poder ver osos perezosos caminando por ahí y muchos animales de la fauna que solo salen en la madrugada. Así que nos vemos en la madrugada. Hasta mañana. Bueno, esta cara que están viendo es de dormido porque realmente me acabo de despertar. Son las, a ver, cinco y treinta y seis de la mañana y nos despertamos a esta hora porque vamos a intentar ver el amanecer y porque esta hora es porque salen los osos perezosos y los almueros y distintos animales de la selva que no salen a otras horas del día o que es muy poco probable verlos a otras horas. Así que nos vamos a cambiar de una vez, me voy a despertar porque estoy un poquito acuevado, me voy a tomar un café y ahí nos vemos afuera para poder ver este hermoso amanecer y ver a todos los animales. Bueno, pues ya estamos afuera para amanecer unos breves cinco minutos en los cuales ni siquiera pude cansar de grabar el amanecer. De todas maneras, pues vean, está todo el cielo nublado, puede que haya lluvias, así que toca apurarnos para salir a la selva. Y no solo eso, sino que además de que esté el cielo nublado, pues obviamente así nos dificulta la vista de distintas especies porque si está tan nublado es mucho más oscuro, es más difícil ver, pero bueno. Vamos a intentar, vamos a esperar a que termine el ordeño, que es por eso que suena ese motor allá, que son las chupas esas que vimos que son las que hacen el ordeño, que es por eso que ese motor está prendido. Y luego de que termine el ordeño, sí nos vamos a meter directo a la selva porque los que hacen el ordeño son los que nos van a ayudar. Los que conocen, digamos, la región, la zona y son los que nos van a ayudar a entrar, obviamente sin perdernos y que nos vayan a matar XD. Así que además porque, bueno, otra cosa, ir solos es una cosa que es mucho más, digamos, peligrosa porque si uno va solo, pues obviamente lo pueden pelar y es lo que a uno no le gustaría que pasara porque pues siempre puede salir un animalón, un culebrón o alguna cosa que pues uno solo no podría defenderse. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que termine el ordeño y ya salimos para allá. Realmente no se ve mucho porque como está nublado, pues, pero bueno, ese es el panorama. Otra de las gratas sorpresas que nos encontramos por aquí es que esta planta que tenemos aquí detrás, esta palmera se llama Bismarckia nobilis, dice que es una palmera que solo se encuentra en Madagascar, pero la sorpresa es que no estamos en Madagascar, estamos en Colombia, en los llanos orientales, porque una palma como esta se encuentra en un sitio distinto a su hábitat natural y un sitio donde supuestamente no debería crecer. Bueno, esto es una respuesta muy simple, eso se debe a que hace muchos años el conocido Pablo Emilio Escobar Gaviria trajo a Colombia muchas cosas distintas de distintos lados de África, especies en extinción, especies muy raras, entre ellas de plantas y también de animales, una de ellas fue esta, Bismarckia nobilis, una especie de palmera que solo se encuentra en Madagascar y que trajo aquí porque su excepcionalidad como planta, que además se pone a veces tan plateada que puede llegar a parecer casi nieve encima de lo que hay de la planta, la hace muy especial y la hace pues un símbolo casi de gente muy rica. También la planta, se supone que en la época en la que la trajo Pablo Escobar había tan pocas plantas de estas que solo eran símbolo de las fincas, o sea, se plantaban en las fincas donde eran fincas de mafiosos, narcotraficantes, etc. Luego la planta obviamente se fue esparciendo, les fueron creciendo en distintos sitios y ya la planta pues solamente no es igual de cara porque ya no es, o sea, ya no se trae lo que es la especie de Madagascar porque ya existe aquí, entonces lo que hacen es que le sacan partes a la planta para resembrarla en otros sitios y ya la planta es más común de lo que parece, pero en sus tiempos era una planta que era solo representando fincas de mafiosos y cosas por el estilo. Le van detrás de que les va a echar el maicito, todas, saben que ahí viene la comida, vealas, todas hay manadas para allá. Bueno, vamos a alimentar al ternerito con este cosito, toca que esté ahí templado. El chupo y la botella es un ternero que lo quitaron, se lo quitan a la mamá al tercer día. O sea, el ternero se le quitan a la mamá al tercer día? Al tercer día de nacido se le quita y se enseña a tomarle en el chupo y después más adelante en otros tres o cuatro días ya toman el balco. Ah, ok. Ya se vuelve más fácil. Como un perro. Como un perro. O sea que primero lo destetan a los tres días. Sí. Luego le enseñé a tomar el chupo, como cuánto, o sea, dura una semana tomando chupo o cuánto más? Por ahí otros tres o cuatro días. Mientras aprende el a chupar ya en el balde. Ah, y ya luego en el balde, como un perrito, él mete la lengua ahí y mete la lengua ahí. La hace cuatro o seis meses, depende de su crecimiento. Bueno y como pueden ver, llegó el momento de la partida de tener una camioneta lista para retirarnos porque se acabó el paseo, así que espero que lo hayan disfrutado porque la verdad yo también lo disfruté muchísimo. Hicimos cosas, bueno, un poco distintas, nos metimos a la mata de monte que ya aclaramos que era. Y participamos de diversas cosas que la verdad no pensé que iba a encontrar por aquí, como los distintos árboles de fruta, las cosas de las vacas que no sabíamos, lo de la hora, la horra. Y pues, ay, vean que nos acompaña por acá. Hola caballerazo, hola. Se llama póker. No sé si saben, pero los perros de aquí tienen unos nombres muy originales. Póker, veneno, coronel, bueno, nombres muy XD pero muy bacanos. Así que pues nada, yo creo que realmente hasta ahí llega el vlog. Y como les digo, fueron cosas interesantes, nos perdimos los osos hormigueros, no los logramos encontrar el día de hoy, pero bueno, espero que en otra ocasión podamos verlos porque yo jamás he visto uno en mi vida. Así que, si te gustó, recuerda darle like y me gusta. Me puedes seguir en mi cuenta de Instagram, PancasX, en mi cuenta de TikTok, PancasX, donde tengo contenido muy diferente a este, mucho más de comedia. Así que, no siendo más, hoy aquí y mañana es de cualquier lugar del mundo. Hasta la próxima. Chau.